de destinos. Entre 9 y mayo de esta gestión, el turismo en el país generó un movimiento económico de 1.813 millones de bolivianos, con medidas de reactivación y promoción del destino, reportó el Ministerio de Desarrollo Productivo de acuerdo a datos de la separata Bolivia Produce, publicada en este mes por esta cartera de Estado, en este periodo llegaron al país 196.082 turistas, entre extranjeros y con nacionales, quienes generaron un ingreso aproximado de 1.076 millones de bolivianos. Además, se registró un movimiento interno de 1.489.320 turistas nacionales, lo que permitió generar 737.2 millones de bolivianos. El reporte señala que Bolivia cuenta con diversas maravillas naturales, escenarios aptos para deportistas extremos, majestuosas festividades culturales, destinos de negocio y una gastronomía singular que el turista no puede dejar de conocer y visitar en su estadía. Algunos de los destinos reconocidos son los denominados Caminos de la Muerte, del Valle de Sorata, el Lago Titicaca, Tihuanacu, Rorrenavaque, Madiri, Pampas, en el Departamento de la Paz y Lene, entre otros muchos. Y continuamos en materia económica, pero ahora...